Muy buenas gente, aquí es un nuevo unboxing, en este caso es de un juego de acción total, no sé si conoceréis, no ha sido muy conocido el juego, pero a mi me encantó en su día cuando lo jugué en Xbox 360 Lo he comprado para Play porque estaba muy baratito, estaba a 5€ me parece y estaba bastante cuidado la caja y así Aunque sí que tengo que reconocer que vi la edición especial con caja metálica y 3D y así, y me gustó mucho, pero no la compré en su día porque estaba un poquito carilla Bueno, un poco carilla, tampoco estaba muy caro, era 12-13€, pero bueno, no la compré y fui un poco tonto porque ahora estoy buscándola como loco y no la encuentro Entonces bueno, si la encuentro la voy a pillar seguro, otra vez, aunque sea repetido el juego, pero la voy a pillar seguro Pero bueno, os enseño el juego que es el Bankish, no sé si lo conoceréis, a mi me encantó el juego, fue un juego de acción increíble Hay muchos disparos, puedes arrastrarte por el suelo con el traje, dar vueltas, cámara lenta, es impresionante, o sea, a mi me encantó Los jefes son robots gigantes, no sé, a mi por lo menos me encantó y lo querría volver a jugar en el canal en directo, si os parece bien No es un juego que sea muy, muy, muy largo, o sea, me refiero a que no dura más de 10 horas seguro Y nada, si queréis acción directa, un poco de desenfreno, un poco de diversión, yo creo que está bien para el canal en un futuro para traerlo en directo Y nada, quería enseñaros, bueno, traer el Bankish, vale, estuve el otro día probando a ver si funcionaba el disco, estaba aquí Y bueno, una libretita que tampoco está tan mal, ¿no? Es un poco más fina de lo normal, pero fijaros, tiene sus cosillas, ¿no? O sea, es un poquito más fina, pero aunque sea, trae lo básico, los controles, las armas, las no sé qué, cargas explosivas Bueno, ya veis un poquito, el manual, ¿no? Lo que era un poco manual, lo que se echa de menos Este juego tiene bastantes años ya, y por eso, cuanto más años llevan los juegos, los manuales más gordos son O sea, lo que se tiende es a que ahora no haya manual, no exista manual Y me da un poco de pena, y los tres unboxing que os he traído estos días, sí que traen un manual bastante gordo Este, bueno, un poquito más fino, pero, no sé, me da pena porque es lo que le da la gracia a la caja de juego O sea, que tenga un buen manual, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, nada, sin más, quería enseñaros este juego, espero que os haya gustado Si queréis que traiga al canal, simplemente ponéis en el comentario Veis algún vídeo por YouTube si no lo conocéis A los amantes de acción directa os va a encantar, o sea, es un juego de la leche No sé por qué no fue más conocido, porque es que es un buen juego Pero bueno, ahí lo dejamos, yo estaría encantado de compartirlo con vosotros Y nada, si os ha gustado un like, favoritos, y bueno Esto estaré subiendo, hoy es 23 cuando estoy grabando, subiré uno 24, 20, esto estaré subiendo el 25 supongo Sí, el 25, con lo que es, con un poco de suerte el 26 tendréis Tendréis el unboxing de una nueva edición coleccionista nueva O sea, esta es nueva, ¿vale? Entonces, yo creo que esa os gustará bastante Es bastante espectacular, a mí, por lo menos, yo tenía muchas ganas Lo que pasa que no había en stock Y justo pusieron el otro día y lo compré Porque, bueno, se acaba enseguida esa edición Y bueno, espero que os haya gustado Si os ha gustado, un like, favoritos Y nos vemos la siguiente ¡Adiós!